Mi nombre es Marisol Mena Antezana, yo hablo quechua. Estoy haciendo el proyecto de sentimiento quechua, trabajando la parte literaria romántica en mi idioma quechua. Venimos trabajando con los diferentes niños de las diferentes instituciones educativas y también con los profesores, los docentes y promotores comunales, regionales y de anexo.